Buenos días, Basel. Yo voy a dedicar una canción muy bonita de Paloma San Basilio, la de Juntos. Bueno, como tú y yo, que somos grandes amigos, ya lo sabes. Por supuesto que nunca me olvidaría ni de ti ni de ninguno de nuestros amigos, que tanto me han apoyado, me apoyan, me quieren. Jamás. Allá donde yo vaya, ten en cuenta eso, y ten en cuenta eso, Basel. Allí estarás tú y todos los demás. Bueno, a ver si te mejoras un poquito. Y bueno, pues va por ti, Basel. Con mis mejores deseos y todo el cariño de este mundo, ya sabes que te quiero. Y yo siempre, pues, deseo lo mejor para ti y para todos los demás. Voy a cantarte la canción. Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. No es tu amigo, eres un mago, tan diferente. Andar a saltos en teletráfico, leer a medias el periódico. Y yo, pues, cantar a cantar, cantar hasta quedar afónicos. Viviendo juntos, juntos, un día entre dos, a veces mucho más de un día Juntos, amor parados, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados, jugando de un barrio a medias Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós Fígulate, dos locos sueltos, en plena calle, la misma cama Y un bocadillo, a media tarde Hacer de lunes otro sábado Cruzar en rojo los semáforos Colarnos juntos en el autobús Cantar hasta quedar afónicos Viviendo juntos, juntos, un día entre dos, a veces mucho más que un día Juntos, amor parados, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados, fumando de un ladrillo a medias Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias Juntos, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós Hacer de lunes otro sábado Cruzar en rojo los semáforos Juntos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, a veces mucho más que un día Juntos, amor parados, amor en buena compañía Juntos, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados, fumando de un ladrillo a medias Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias Juntos, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor parados, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados, fumando de un ladrillo a medias Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós Juntos, café parados, fumando de un ladrillo a medias Juntos, café parados, fumando de un ladrillo a medias